¡Decidida a triunfar y tu corazón conquistar Perú! ¡Nuevamente! ¡Mili Pacheco! ¡Encantadora! ¡Bella como siempre! ¡Más triunfadora que nunca! Ayer llegué a tu casa, bien borramecha Ayer llegué a tu casa, bien borramecha Pero la vieja de tu madre me ha despreciado Con un revólver en la mano me ha correteado Pero la vieja de tu madre me ha despreciado Con un revólver en la mano me ha correteado Ay, ay, ay suegrita No entiendo por qué serás así ¿Qué tienes que ver con el gusto de tu hija? Para los suegros vanidosos Orgullosos Caprichosos Interesados Celosos ¡Ja, ja! ¡Vamos, Mili! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! Cuando voy contra ti me sonríe Cuando voy contra ti se alegra Pero cuando no llevo nada tú me desprecias Interesada había sido vieja malvada Pero cuando no llevo nada tú me desprecias Interesada había sido vieja malvada Cuando te mueras, suegra preciosa Todos tus bienes serán de mí Toda tu chacra, tus animales Todos, toditos serán de mí Cuando te mueras, suegra preciosa Todos tus bienes serán de mí Toda tu chacra, tus animales Todos, toditos serán de mí ¡Yo voy por las gallinas, Mili! ¡Ja, ja! ¡Qué bonitas vacas tiene la suegra! ¿Ya ves? ¡Ay, ay, ay! Se grita, nadie sabe para quién trabaja Goza la vida mientras Mientras puedas ¡Sí, sí! Para que baile con cariño Al señor alcalde del distrito de Ripán ¡Vamos, Rúspel, Reymundo! ¡Y sus regidores! ¡Esa vueltecita! ¡Otra vueltecita! Una mapidita de cinturita Con la suegrita, con la suegrita Aunque caprichosa está bonita Igual que su hijita Igual que su hijita Eso viene de familia ¡Guanuqueñas, pues!